Música Desde el establecimiento de salud CDI del Norte, en la campaña médica gratuita, en la especialidad de ginecología, cuidando tu salud, donde se estarán realizando los exámenes como laboratorio, hemoglobina, glucosa, orina completa, ecografía transvaginal, ostreticia, pélvica y la consulta médica. Precisamente, vamos a entrevistar a la sugerente de desarrollo e inclusión social, la licenciada Helen Sánchez, para que nos pueda informar de esta campaña médica gratuita que en coordinación con el CDI del Norte han creído conveniente realizarla. Helen, muy buenos días. Bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Coméntanos de esta campaña donde vemos gran afluencia de personas que han venido para ser partícipes de esta campaña médica gratuita. Bien, el día de hoy se está llevando a cabo nuestra segunda campaña médica gratuita, en la especialidad de ginecología, cuyos beneficiarios obviamente son mujeres de distintas edades, algunas de ellas gestantes en estos momentos, ¿no? Y se ha hecho a través de la gestión del alcalde y un trabajo articulado con el CDI del Norte. Esta mañana se va a atender a 30 mujeres de todos los sectores de nuestro distrito. Tenemos Intuco, Cariaga, Constancia, Mocoyope, Molinos Chocope, Molinos Canjaleque, ¿no? De esta manera, pues, la preocupación de nuestro alcalde es las atenciones en cuanto a la salud de nuestra población. ¿Cuáles son los exámenes que se les va a realizar? La atención médica consiste en tres pasos, ¿no? Tenemos lo que es los análisis de muestras de sangre, también muestras de orina completa, luego va a haber lo que es las psicografías pélvicas, los vaginales o obstétricas, y luego, pues, ya los resultados serán evaluados por el médico ginecólogo. Bien, vemos que siguen proyectándose en lo que es la salud, y también nos informan que próximamente estarán realizando una campaña pediátrica. Así es, dentro de las planificaciones y las gestiones y motivaciones de nuestro alcalde, pues, está la atención no solamente al público adulto, sino también a los niños. Como ya se mencionó, posiblemente, de aquí en un futuro, tengamos la atención médica gratuita para allá, lo que respecta a la pediatría, ¿no? Bien, Helen, estamos registrando en imágenes que vienen personas de diferentes puntos del distrito. Sí, así es. El empadronamiento se ha hecho, o se hace siempre para este tipo de campañas gratuitas, con la atención para todos los sectores, ¿no? Eso es el pedido especial que nos hace nuestro alcalde, de que de cada sector saquemos los pobladores, los beneficiarios, a aquellas personas vulnerables que quizás no cuenten con los medios económicos para realizar ese tipo de atenciones que demanda un costo, ¿no? De esta manera, su municipalidad se proyecta socialmente, a través de la gestión de nuestro alcalde, y puede y permite, pues, la atención, como el día de hoy, de manera gratuita al público femenino. ¿Algo más que quisieras agregar, Helen? Claro, invitarles, ¿no?, a todos a estar atentos a las publicaciones, a través de los diferentes medios de comunicación de nuestra provincia, también a través de la página de Facebook Municipal Oficial, para que estén atentos a todas las invitaciones o campañas médicas futuras que se vengan, y puedan también participar, ¿no? Lo que acá nos interesa como gestión es de que la salud sea atendida en un momento preventivo, y así evitar complicaciones a futuro. Señoras y señores, fueron las palabras de la subgerente de desarrollo social, Helen Sánchez, y vemos que siguen llegando más personas para ser atendidas en la especialidad de ginecología, precisamente con el gerente general, el licenciado Juan Julio Muñoz, para que nos puedan informar de esta campaña que ha tenido gran aceptación en la población, y como hemos podido registrar en imágenes de tempranas horas, vemos gran afluencia de personas que se van a beneficiar, se van a beneficiar con esta campaña gratuita. Buenos días, sí, estamos desarrollando la segunda campaña médica de salud, en esta oportunidad en la especialidad de ginecología, la cual se ha trabajado en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chocope, para brindarle una capacidad para 30 personas. Dentro de nuestra política, la responsabilidad social, estamos dando cumplimiento a este tipo de actividades, la cual ordenadamente y planificadamente las personas están accediendo a esta campaña médica de salud. Hemos sido testigos que en muchas campañas también que hemos podido coberturar, se refleja la responsabilidad social que lo identifica a Sede y del Norte. Así es, así es. Vuelvo a incidir de que dentro de nuestras políticas internas está el tema de la responsabilidad social, para que las personas puedan salir beneficiadas, ¿no? Y accediendo a este tipo de servicios, mayormente las personas que no cuentan con los recursos económicos, ¿no? Gerente, siguen llegando más personas, y quisiéramos conocer, en esta oportunidad, ¿a cuántas se la va a atender? El número de capacidad para esta campaña se ha determinado a 30 personas. También nos llega información que estarían suscribiendo convenio con algunas empresas para que también puedan ser atendidos su personal. Sí, hemos finiquitado un tema de un convenio entre instituciones, con la UGEL-Diascope, la cual ya deberíamos ya estar iniciando con la prestación de los servicios de salud, en la cual van a salir beneficiadas 2.500 personas. Sí, gerente, también tenemos entendido que próximamente se estará realizando una campaña médica pediátrica gratuita. Es la última que está planificada para el año 2023, concluir el año con la campaña médica de pediatría. Ya estamos definiendo los detalles, lugares, horario, los análisis y las consultas que vamos a realizar. Dependiendo también de la cantidad de la demanda de pacientes para ver el número de especialistas que van a atender en esa oportunidad. En esta oportunidad vamos a entrevistar también al doctor Luis Rodríguez, ginecólogo del establecimiento médico CDI del Norte, para que también nos pueda dar su apreciación de esta campaña que ha tenido la aceptación y vemos imágenes que siguen llegando más personas. Sí, buenos días con todo. Mi nombre es Luis Rodríguez Rosado, ginecólogo de Trujillo, trabajo en el Hospital de Salud. En esta oportunidad hemos venido a apoyar a la población de Chocope para poder atenderlos con todo lo que es en consultas, diagnósticos, tratamientos y ecografías para poder dar una solución a sus problemas. Vemos que en imágenes que siguen llegando más personas y esto refleja que estarían extendiéndose. Sí, gracias a Dios. Como ya tenemos un tiempo de cuatro años acá en Chocope como ginecólogo, ya la paciente nos tenemos acogida a pesar de también por la parte que es lo que es el apoyo a la proyección social que hay. Entonces la gente ya nos conoce, sabe nuestro trabajo, cómo es y el apoyo que es hacia el paciente. ¿Cuáles serían las enfermedades más comunes que se presentan en estas campañas? Mayormente podemos verlo de acuerdo al grupo etario, si son niños, vamos a ver flujos vaginales por parásitos, vamos a ver tinenorrea que es dolor durante la menstruación, si son pacientes en edad reproductiva, dolor pélvico por vaginitis aguda, puede ser por infección pélvica inflamatoria, puede ser por ovario poliquístico y a veces pacientes para descartar embarazo. Y vemos a ver también las pacientes que están gestando, haciéndoles una ecografía detallada con la tecnología que tenemos de alta gama, con ecografía 5D, enseñarles la carita, el sexo y es una gran oportunidad para que ellas se puedan llevar como un regalo de Navidad y sin costo alguno. ¿Algo más que quisiera agregar? Agregar de que gracias a la oportunidad que el pueblo de Chocope me ha recibido, el ginecólogo en pro de la población y lo que es el diagnóstico, poder apoyarlo desinteresadamente y que acudan a nuestro centro CDI del Norte. El ginecólogo Luis Rodríguez trabaja en salud y además en Trujillo y con lo que se puede apoyar, siempre estamos, mientras estamos vivos, como digo, y somos gente que venimos de humildes, podemos apoyar y desinteresadamente darle una solución a su problema. Vieron las palabras del doctor Luis Rodríguez. Así que no le quitamos su tiempo porque están a la espera muchas personas que han venido desde tempranas horas y vamos también a escuchar sus opiniones ya que estas campañas de una u otra manera contribuyen a muchas familias de bajos recursos económicos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le llamas tú? Sí, ya nos han atendido. Bueno, ya que me llaman. A que siga la atención. Está muy bien lo que está haciendo el alcalde y que siga promoviendo más. Que siga CDI también. Adelante. Sigue haciendo más consultas médicas. Mocoyope. Bien, señoras y señores. Desde Mocoyope tenemos algunas personas que están esperando su turno y han venido también de otros sectores como Molinos Cajaleque, Sintuco y están esperando, como ya lo ha referido la sugerente de Desarrollo e Inclusión Social, son 30 personas que van a ser atendidas. ¿Algunas palabritas, señora, de esta campaña? Buenos días. Primero, agradecer al alcalde que está promoviendo esta clínica. Y, bueno, agradecer porque es un gesto algo bueno para nosotros saber nuestra salud, ya que mayormente algunos no tenemos la posibilidad de atendernos. En esta campaña gratuita nos estamos atendiendo a la mayoría de personas. Gracias por ver el video.